Los trabajos de restauración que se hacen en este ícono de la ciudad, son delicados y llevan tiempo, afirma el MOPC Fotoarchivo. Asunción, la rehabilitación del Panteón Nacional de los Héroes está prevista para antes del 15 de agosto, dijo este lunes la arquitecta Ana Butlerov, jefa del Departamento de Parques y Monumentos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC. Butlerov recordó en comunicación con la Milam que las obras ya tienen una extensión de tres años, en cuyo periodo los trabajos se distribuyeron en tres diferentes contratos, teniendo en cuenta que las tareas se dividieron en etapas cada una distinta de la otra. Actualmente los trabajos de restauración se encuentran en la última etapa, dijo la funcionaria, la restauración es minuciosa, es un trabajo muy artesanal, significó. Comentarios Ana Butlerov MOPC Panteón de los Héroes 2018-0806 Perla Diana